Bueno, yo ahora hemos pasado la hora. Tenemos cinco minutos más, si no nos largamos mucho. Entonces, yo quería hacer una última pregunta a las tres premiadas que se han quedado y a Teresa también luego para decir las últimas cosas. Pero tenemos pocos segundos o minutos para cada uno. Y la pregunta es, ¿cómo va el tema de la financiación? En este caso, yo quiero decir, en tu caso, Paula, esto es un problema relativo, esto de la financiación, es un problema de la compañía. Pero hablando, por ejemplo, con Angélica y hablando con Natalia, el tema de la financiación es importante. Es difícil, en particular para las mujeres. Yo os digo que están haciendo muchísimas iniciativas de mujeres inversoras, que por lo tanto tienen como objetivo lo de ayudar también a otras mujeres que emprenden, que lanzan iniciativas emprendedoras como startups, etc. Entonces, ¿cuánto es importante la financiación? Y está funcionando, funciona con dificultad, sobre todo en este momento complicado, aunque la liquidez en el mercado es muy alta. A ti la palabra, sí. Vale, empiezo, empiezo. Bueno, nosotros, yo creo que hemos acabado, o sea, hemos recién levantado una ronda de inversión, la mitad por Business Angels, la otra mitad a través de Startup Export, que es una plataforma de crowdfunding. Y las dificultades que hemos encontrado fueron las mismas que yo creo que cualquier emprendedor lo encontraría. Si más bien es verdad que madres estén hablando de un problema que soluciona a un problema de otras madres, madres que solucionan a otras madres, es verdad que todavía se tiene una imagen de poco innovador, de muy de nicho, de... O sea, nos hemos encontrado muchas, 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 muchas portazos por esas razones que no, por las que no hay tracciones, etc. Pero muy poco, la verdad es que nos hemos encontrado con los mismos desafíos de cualquier otro emprendedor y me parece bien, me parece positivo que nos hayamos encontrado con muchas, con muchas dificultades y con muchos desafíos. No dificultades, no desafíos. ¿Dónde está la atracción? ¿Es donde está hoy me he presentado? ¿Tenéis que desarrollar esto antes? Como cualquier otro tipo de trabajo o desarrollo profesional y personal también, ¿no? Así que yo creo que hoy en día es verdad que gracias a la visibilidad de comunidades como la de Teresa y Ana, o sea, tenemos mucho más oportunidades a las que recurrir para acceder a otras inversiones. Pero, pero sí, sigue siendo difícil, pero tiene que serlo, tiene que serlo para que sea, para que se haga bien eso. La calidad de los proyectos. Eso es, eso es. Vale, perfecto. Muchísimas gracias, Angelica. ¿Y Natalia? Pues nosotros al final decidimos no, por ahora, no buscar inversión, ya que tuvimos la suerte que tenemos clientes que nos hemos ido financiando como más orgánicamente con el dinero propio de nuestros clientes. Entonces, es verdad que en el sector tecnológico, sobre todo con tecnologías como eso, inteligencia artificial o temas de voz o chatbots o cosas así, pues claro, al final la mayoría de empresas sí deciden buscar inversión y bueno, hay como una especie también de burbuja en el sector, en el que pues contratar profesionales en el sector de la tecnología pues tienen sueldos muy altos, hay muchos costes, por ejemplo, de servidores, de desarrollo, de probar herramientas muchas veces. Entonces, ahí sí que yo creo que es importante la financiación, pero que también es importante como crecer con cabeza, ¿no? De tener un plan estratégico de cómo voy a invertir el dinero, o sea, he visto también con muchas empresas que luego por crecer muy rápido con esa inversión, pues al final les ha sido muy complicado a la hora de tener tracción, pues encontrar un punto de equilibrio. Bueno, pero bueno, nosotros al final por ahora queríamos sentar una base que fuera más sólida, formar como un buen equipo e intentar que, bueno, que es el ideal, ¿no? Que los clientes te financien y que no necesites dinero externo a no ser que sea como por una cosa concreta. Claro. Muchísimas gracias, Natalia. Teresa, una opinión tuya sobre esto, si luego quieres añadir algo más, de manera que cerramos esta muy interesante charla, conversación. Teresa. Sí, que tenía el mute, ahora lo tengo abierto. Es verdad que están emergiendo muchísimos proyectos de mujeres que son inversoras, yo también soy inversora. El tema es que los VCs tradicionales, cuando se hacen grandes scale-ups, pues casi un noventa y tantos por ciento son hombres, en Silicon Valley y en la Universidad de Stanford detectaron un sesgo a la hora de invertir, porque hay proyectos que tienen un sesgo, porque son pain points que responden a problemáticas más del entorno de la mujer que no son entendidas como un modelo de inversión. Bueno, hay una serie de cosas que tenemos que aprender, lenguaje financiero, para acercarnos más a los VCs, que nosotros, por ejemplo, damos cursos y programas para acercarnos a quienes ponen el dinero de forma de acceso libre, porque hemos detectado esa problemática. Y bueno, pues como las audiciones de los músicos de la Filarmónica de Viena, pues cuando las hicieron, digamos, a ciegas, pues se le hicieron a mujeres. Entonces, pues ese es el tema que a veces, digamos, la amígdala cerebelosa te juega a partidas. Es un, el mundo de la inversión es un mundo muy masculino y ahí, pues efectivamente estamos emergiendo. Ahí están las mujeres Steam, están Aujeria Girón, con Rising Tides, hay una serie de mujeres, Regina Yopis, hay una serie de mujeres aquí y fuera de aquí. Nosotros acabamos de hacer una alianza estratégica con la asociación, con 400 VCs, que son mujeres, precisamente para que inviertan nuestras startups. ¿Y por qué qué? Porque queremos acercar los proyectos con quienes entienden que las mujeres a veces, cuando hacen sus proyecciones, pues son proyecciones más conservadoras, no son tan arriesgadas. Cuando hacen, tenemos pues una tendencia, esa tendencia que a lo mejor no es entendida por otros fondos, pero sí que es verdad que cada vez más se va entendiendo. También tenemos una buena relación con ASCRI, con Aquilino y ellos están dispuestos a escuchar todos los proyectos. Nosotros nos acercamos a todos, estamos abiertas a todas porque somos independientes, no somos de nadie y tenemos esa libertad. Pero sí es mejorar esa comunicación entre lo que son los proyectos de startups y los VCs o SID Capital. Para crecer, es una pena que unos proyectos tan interesantes, tiene que salir de aquí un unicornio. Yo lo digo, tiene que salir de España un unicornio, porque es como un faro, estamos diciendo como un faro de esta materia. Y dando muchísimo empuje, visibilidad a la gente, a la cultura de emprender, que eso es muy importante, y más en este momento en el que estamos, a la cultura de cambiar. Absolutamente, mira, yo quería concluir diciendo que estamos en un momento en el cual tenemos, gracias a Dios, la tecnología que nos puede ayudar muchísimo. Tenemos la necesidad de remangarnos para hacer cosas, ser activos, tener iniciativas, porque en el mundo en el cual estamos, en la situación en la cual estamos, sin iniciativas solo podemos tener problemas. Y lo que tenemos que augurarnos, que no existan diferencias entre hombres y mujeres, que la única diferencia sea el mérito y que sea la capacidad de tener ideas y de saberlas sacar adelante. Y este es el augurio que tenemos que tener. Por lo tanto, yo os agradezco muchísimo, ha sido súper interesante. Quiero darle enhorabuena a las premiadas, obviamente. Por el premio, por el premio, pero sobre todo por su capacidad creadora y también su iniciativa emprendedora. Y a ti, Teresa, también, enhorabuena por lo que estás haciendo sin finalidad de lucro, propio con pasión y con ánimo positivo para ayudar, en el fondo, la sociedad a mejorar. Por lo tanto, ha sido un placer. Muchísimas gracias a todos los que ven y han visto, verán estos vídeos de VIP. Y, bueno, nos veremos próximamente con otra interesante iniciativa. Por lo tanto, muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. Gracias a ti. Gracias. Enhorabuena a todas las premiadas. Gracias. Gracias. Adiós. Adiós.